Esta ha sido una historia muy larga, muy larga, desde que yo tengo ausencia en su vida, gracias a mi trabajo, que tengo que estar ahí dándole, porque no he dado nada. Y gracias a mi trabajo tiene dónde vivir, tiene lujos, tiene dónde comer y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré y espero que ella también algún día logre todos sus sueños. Pero eso no significa que yo sea su bote de basura, eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre. Pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en el celular. Hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos. Ella insiste que tiene un video, el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida, y menos algo tan bajo como lo que se me acusa, que es falso, totalmente falso. Y pongo las manos en el fuego, ¿por qué? Porque yo no miento. Es lo único que no he hecho en mi vida, mentir. Me he comunicado con ustedes, con mi música, he escrito mucho. También he buscado la manera de acercarme a ella. Si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento, de odio hacia mí, hay necesidad de una terapia. Me enteré de que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente necesitamos de una terapia, de un psicólogo, de alguien que ayude. Yo he puesto en manos de Dios toda esta situación porque no puedo controlar esto. Yo también tengo mis problemas y esos los he aceptado, los he tratado con mis terapias, con mis doce pasos. Y creo que también el sufrimiento viene del egocentrismo. La tristeza es de Dios. La tristeza es de Dios. Entonces, creo que es el momento de que yo hable, de que diga de todo lo que yo no he tenido o no he pedido. Durante tantas operaciones jamás he tenido estado a mi lado. Y también cuando se pide creo que hay que dar. Pero yo he aprendido a vivir así, he aprendido a vivir sola. He aprendido a vivir con este dolor tan grande. Porque es mi hija, porque la amo, porque quiero verla feliz, porque le he dado todo. Desde entonces empezamos con terapias, con terapeutas. También cuando decidió casarse no me hizo a mí partícipe, no me pidió permiso. Tampoco para estar en la revista Playboy. Ella creo que ha tomado sus decisiones por sí misma. Cosa que yo también hice desde los 17 años. Yo también le reclamé a mi mamá su ausencia. Pero las madres solteras sabemos que es la única opción para poderlo sacar adelante. De todas maneras, nunca le negué el ver a su padre. Siempre tuvo la puerta abierta. Y eso creo que fue importante ya. Si ellos pudieran convivir y pudieran seguir con una relación. Yo al final he tratado por muchos medios, por muchos rehabs, de ayudarla. Y de ayudarme a mí misma. Porque es muy doloroso ver a un hijo sufrir. Ver a un hijo con tanto resentimiento. Entonces, la única manera que hay es aceptando que puedes perdonar. Que puedes tener tu corazoncito abierto. Y eso es lo que más le pido a Dios. Eso es lo que más deseo. Yo no tengo nada que esconder. Yo no he hecho nada para avergonzarme. Y nunca lo haría. Porque no es mi sangre. No me nace del corazón. Por todo eso que se me está juzgando. Yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado conmigo. Y lo puedo jurar. Y lo puedo jurar por Dios. Lo puedo jurar por mí. Lo puedo jurar por todos mis fans que me aman. Que me apoyan. Y que de ninguna manera hemos agredido a Frida. Ella no quiere escucharme. Ella no quiere saber de mí. Entonces, por favor, también déjenme pasar tranquila mi cuarentena. Y dejen esto en paz. Ya no le den más que aliento. Para poder solucionar las cosas. Y para poder llegar a hablar si quiera. Entonces, pues, lo dejo en manos de Dios. Gracias por su tiempo. Y va a ser una buena cuarentena. Víctima. Y aparte de víctima de este pinche lavandería. No, es ya, güey. O sea, siempre me hago bien pendeja. Y trato de que no me duela, güey. Pero, fuck. Me duele. Y todo el mundo... ¿Sabes qué? Lo que más duele es que se burlen. De algo que... Puta madre, te destroza. Just like my fucking laundry. ¿Saben qué? Voy a hablar... Uy, ay, ay. Bueno, voy a hablar la neta porque nadie me deja. Todo el mundo edita. Y no soy pendeja, la verdad. Es que, ven, siempre trato como de lesviar... Eh, the subject. Y... Hacerme pendeja, güey. O sea, es que yo también soy culpable de... Sonrí, la cámara, and the show must go on. Pero es que... De verdad que no estoy tratando de... Ni manchar la imagen de nadie. Ni... Victimizarme. Perdónenme, pero... Me duele decir... Porque sí, porque más te vale, porque es tu deber. Porque... Tienes que honrar a tu madre y a tu padre. Y... No saben cuánta gente... Llega a decirme eso, pero... Después llega otra mamá porque viví con ella. Y porque... Siempre que iba a casa de mi papá, les guste o no... Ella me hacía sentir que estaba mal, que estaba... O sea, no me decía nada, pero su actitud cambiaba radicalmente. ¿Ok? Y se los digo desde los cinco años. Me valen madres que idolatren a... Yo te esperaba... Sí, estoy hasta la madre de que me comparen. Estoy hasta la madre de que asuman. Estoy hasta la madre de que me aconseje la gente que ni sabe qué pedo, güey. O sea... Vieron, sintieron, estuvieron... No. Shut the fuck up. Yo no voy a tratar de... Ay, es que tengo que ser... Politically... You know, whatever. No, motherfuckers. You are assholes. ¿Ok? Ustedes... You know... It's public opinions from private accounts. ¡Qué fácil! No, entras de un pinche telefonito. Literal. Les voy a decir algo. Si te... Wait. Si te choca, te checa. O sea... O si te checa, te choca. Literal. Post. Solo quiero en... No, no solo. Algunas de las cosas que quiero aclarar... Es que el pedo no es de... O sea, no es el pasado. Es el... Pasado presente. Yo... Nunca quise a Cristian. De hecho... Bueno. Tengo pruebas. Pero... ¿De qué chingados sirven? Si al final es como que... Ven fotos del abuso de... Ya saben quién... Los house... Neymar. Que sea... El ídolo de la gente. Porque cantaban. You know... I believe I can fly. Yeah. I also believe you can lie. Bye. ¿Saben la primera mentira que dijo en esa entrevista? Yo no miento. Perdón por mi laundry. Pero... ¿A quién le importa? Exacto. ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa? Se los juro que... El único que quiere fama... Perdón por mi laundry. Pero... ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Exacto. ¿A quién le importa mi vida? ¿A quién le importa? Se los juro que... El único que quiere fama... Ni lo voy a decir. Pero... Si me hubieran dado... Una opción así de... Oye... Eh... ¿Quieres salir... Eh... De aquí... O de donde sea? Y... ¿Quieres ser famosa? ¿O quieres estar... En the eye of the tiger? The eye of the public. No. O sea... Hasta Michael Jackson le puso... A motherfucking blankie. ¿Me entienden? No mames. O sea... ¿Cómo me atrevo? Frida Sofía arremete. Frida Sofía... Culpa. Aunque les cueste un huevo... Escucharlo. Y si no lo digo... Lo voy a escribir. Y si no lo escribo... Lo voy a pasar. Y... He documentado... Tantas cosas. Porque sabía que nadie... Me iba a buscar a nadie. Necesito escribir mi historia. Y ya de ahí... Me vale madre. Si me quieren o me aman. Y no estoy diciendo así de... Me vale... No, no. Pero... Si me odian... Lo aprecio... Pero que me odien a mí. No a lo que dice... Frida Sofía... Fue no sé qué. No, no. I'll tell you my truth. I will. Yo... Yo... Sí miento. Yo sí miento como todos ustedes. Pero cuando no lo hago... Y abro la boca o... El hocico... Como me han dicho varios. Es porque... Tengo algo que decir. Y no es algo que me imagine. Y bueno... Aquí todos los que dicen la verdad son los locos. Qué conveniente, ¿no? Show me the fucking money. Y mi madrastra... Que suena horrible. Beatriz... Eh... Y mi papá... Todo el mundo así de... ¿Y tu padre en dónde estaba? Déjenme contar mi historia. Y ya después ustedes... O sea... Después... Abran la boca... No importa que me... Literal. O sea... Pero... Escuchen la fucking historia. Y después decidan. Y... No solo es escuchar. ¿No? Porque es todo lo que hemos... Tenido, ¿no? Como de footage. De material. Eh... Déjenme mostrar pruebas. Y yo lo voy a hacer... Perfectamente. Para que no se me vaya ni una cosita. Al igual que estas ratas. Les juro... Que me duele tener tanto odio. Porque... Y es un veneno al alma. Y lo que más me duele... Es que... En realidad... Se ha vuelto... Una guerra... Entre madre... E hija. Pero... Yo creo que... Yo sé que nunca... He sido su hija. O sea... Siempre... Me reclamo así... ¿Por qué compliques conmigo? Y... Así como ella lo jura por Dios... ¿Quién chingados? ¿Quién chingados va a inventar todo este dolor para victimizarse? Y por fama. Señores... Mi mamá me parió... Me estuvo... Y que a los dos, tres meses... Me llevó a un programa... De televisión... Que fue muy bonito y... Se expresó... Divino... De mí... Y yo creo que en ese tiempo... Pues... Se enamoró de la ilusión... Al igual... Que yo lo hice... Con este hijo de su puta madre... Ya ustedes, güey... Ya... Allá estoy... Y no... No sé ni qué es víctima... Ni me importa... Más que le cague... A Tim Guzmán... A toda la gente... Que le han inculcado... Que... Madre... Solo hay una... Que... Los tapos y se lavan en casa... Blah, blah, blah... Sí... Cuando tienes una casa... Y una madre... Pero una cosa es ser madre... Y otra cosa es parir... Y se los juro que... Lo defendí... Toda... Mi vida... Entonces... Que ella salga... Con su cara así de... Para decirme enferma mental... Me encantaría ir a una evaluación psicológica... Psiquiátrica... Pero las dos... Y hablar... ¿Y por qué lo quiero publicar? Porque ella también publica todo... A mí no me digan que yo publico... ¿Ok? Cuando mi vida siempre ha sido pública... Nunca dejará de ser pública... Que le voy a hablar de la vida... Lo que se pasa... La end quotationz... La創侠 Lo que se pasai... Qué le voy a llegar de la vida... Ahora...